Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este miércoles se presenta en el panorama del cine colombiano que se está celebrando aquí en París, la película Ejercicios para la Memoria, en la que su realizador Hernán Marón se sumerge en la historia de su familia a través de comentarios de su abuela ante fotografías de objetos o películas familiares. Es un verdadero ejercicio para la memoria. Bueno, le voy a mostrar unas fotos que encontré en el álbum del viaje de sus hermanos a los Estados Unidos. Cuando las fotos tengan un texto escrito atrás, usted lo lee. Y cuando estén en blanco, usted completa la historia con su memoria. Nueva York, septiembre 12 del 69. Para Doña Leonor, con todo cariño. Esta es mi mamá. Ella nos contaba que a mi papá yo lo quería. Ya tenía sus añitos, a él le gustaba ponerse, a sus sombreros le gustaban, a sus sombreros finos. Después de estos cumpleaños de mi mamá, viajamos por privadas a los Estados Unidos. Puro haber vivido viendo estas imágenes del sueño americano. Los sobres que llegaban llenos de fotos, dólares. Y usted, ¿por qué cree que sus hijos se fueron, abuela? Como veía en las fotos que ella me mandaba, ellos yo creo que se ilusionaron mucho y hice para esas tierras. Es mejor no recordar, sino que voy a ir olvidando. Olvidar es vivir. Y precisamente para hablarnos de esta película e inevitablemente de su familia, Hernán Barón ha sido tan amable de prestarse a este ejercicio, de ejercicio para la memoria precisamente, como hacemos todos los días en el invitado de RFI. Muy buenas tardes Hernán y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación a este lindo espacio. Un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme, Hernán, que explique ante todo que has nacido en Cali, donde vas a estudiar comunicación social en la Universidad del Valle. Pero lo que te interesaba realmente era la imagen, ¿no? Sí, sí, yo estudié, antes de estudiar comunicación estudié música como tres años. Mi tío es músico, así que mi destino era como ser músico, pero he tocado guitarra clásica y la guitarra clásica no me gustaba tanto. Entonces, siempre me interesaba mucho el cine y la imagen. Y en Cali, en la ciudad donde yo nací, la escuela de comunicación social era el lugar donde todo el mundo iba a estudiar comunicación, pero los que teníamos como una secreta pasión por el cine podíamos encontrar un espacio donde tener profesores, cámaras y un medio para hacer pelis. Y muchos cineastas han salido de la escuela de comunicación. Es una escuela muy chévere en Cali, muy buena. A ti la imagen del cine te interesaba también desde un punto de vista artístico, ¿no? Me has dicho que habéis hecho incluso exposiciones. Sí, yo trabajé algunos años en arte haciendo, cuando me gradué, trabajé mucho tiempo para un artista que se llama Oscar Muñoz, haciéndole como video y edición y digamos que tenía una formación más en audiovisual y en documental de la escuela, pero a mí me empezó a interesar como estos puntos de encuentro entre el cine y el documental y las formas de pensar la imagen desde las artes plásticas y la bioinstalación. Así que digamos que inicié una exploración ahí tratando de jugar con esas dos líneas. La frontera entre cine y arte es cada día más tenue, ¿no? Sí, especialmente desde el documental. Hay muchas exploraciones de estos espacios fronterizos y se producen como películas más experimentales en ese sentido. Y videoarte, que son películas realmente, ¿no? Sí, sí, pues videoarte, digamos, no atiende tanto a la narrativa, tiene que ver más con gestos y con la materialidad de la imagen, pero pues hay algo en lo que se basa que es la imagen, que es algo, un punto de encuentro, ¿no? Me contabas, Hernán, que acabas de terminar una maestría dos años que te ha llevado por varias ciudades europeas. Cuéntanos, ¿de qué se trata eso, esa maestría? Pues después de terminar la película en Colombia, que fue un proceso muy largo, también ya estaba, quería cambiar un poco de aire, ¿no? Y entonces apliqué una maestría que se llama Dog Nomads, que es una maestría Erasmus muy buena también. Es una maestría con beca y está muy bien. Y la maestría ocurre en tres países europeos, en Portugal, en Bélgica y en Hungría. Y se pasa cada semestre en una de las capitales, se aprende del cine y de la cultura de ese lugar y se hacen tres películas. Algunas películas en grupo y al final siempre se hace una película individual. Así que es una experiencia increíble como de ir a lugares donde uno no tiene ninguna relación, encontrar un personaje y tratar de hacer una película en un espacio de tiempo muy corto. Así que es increíble, digamos, como experiencia humana. Es una maestría internacional, gente viene de todas partes del mundo para hacerla. Así que es como un encuentro muy interesante. Es más fácil el portugués que el húngaro, ¿no? Para ti, imagino. El portugués, y siempre mi sueño era aprender. El húngaro es imposible. Solo puedo decir, que salud, para tomarse una cerveza en Budapest. Y el portugués lo entiendo. Mi sueño cuando entré a la maestría era aprender algún otro idioma que no fuera inglés, porque la maestría es en inglés, pero es tan demandante que ahora entiendo portugués si lo escucho, si la gente está joven o en noticieras o los viejitos es muy duro. Y lo puedo leer, pero húngaro, nada, es imposible. Hernán, Ejercicios para la Memoria es tu primera película. ¿Cómo nace la idea de explorar la historia de tu familia? Que como todas tiene sus secretos, ¿no? Sus zonas de sombra. Pues yo, después de que me gradué de la universidad en el 2009, quería hacer como una película, ¿no? Empezar a explorar las cosas que aprendí. Y me encuentro con la casa de mi abuela que se había quedado sola en ese momento. Todos los hijos se habían ido. Ya estaba entrando en una... Su mamá acababa de morir en una etapa de vejez, digamos. Y empiezo a como a curiosear las cosas en la casa de mi abuela. Y encuentro este archivo fotográfico inmenso, inconmensurable. Y me entra como una desesperación y una ansiedad. Como cuando mi abuela se muera, toda la memoria que está conectada a esas imágenes y todas las historias van a desaparecer. Y necesito como empezar a colectarlas. Y a encontrar una forma de asir esa memoria que se va a ir. Entonces, la primera etapa del documental fue... No era un documental todavía, era una exploración visual. Entonces, empecé como a diseñar unas formas, a partir las fotos en archivos y a diseñar unas formas en que mi abuela pudiera interactuar con los archivos como unas formas plásticas y en las que yo pudiera capturar como unidades, como recuerdos. ¿Cómo reacciona tu abuela Fabiola, se llama, cuando le propones un ejercicio de memoria mostrándoles esas fotos que a lo mejor no veía desde hacía años? Sí, pues mi abuela no era la primera vez, digamos, que yo la usaba en la universidad. Hice un par de programas de radio con ella, porque es un personaje muy vivaz y tiene una forma... Si viene a París, la invitamos, por supuesto. Sí, por supuesto. Es muy chistosa, tiene un humor negro como increíble, que si ven la película lo van a notar. Entonces, creo que estaba muy contenta de que a alguien le importara su vida y de contar, porque mi abuela es también como una recolectora de memoria y de chismes. No, ella sabe todos los chismes del barrio y uno va a la casa de ella y le cuenta la vida de todo el mundo. Entonces, ella, digamos, parte de su vida es ser como esa recopiladora de la memoria. Entonces, fue como darle ese lugar que ella ya de alguna forma tenía. La estábamos escuchando antes de empezar el programa. Ella dice que a menudo es mejor no recordar, sobre todo cuando se pierde a un hijo de corta edad, cuatro o cinco años, y que solo le queda una foto, que hemos visto en la película colgada, una foto post-mortem, que salía muy a menudo en aquella época. Muy difícil, ¿no? Sí, sí. Pues, digamos que hay un proceso. La película la hicimos más o menos en un espacio de nueve años. Al principio fue un esfuerzo como personal y luego entró la productora, que se llama Adriana Gudelo, con la que trabajamos muy chévere. Pero, digamos, en esos ocho o nueve años de hacer la película, hacia el final, ella ya está muy cansada, ¿no? Ya, digamos, si uno ve toda la película, uno ve que ella es muy viva hacia el principio y hacia el final uno ve ya un cierto deterioro de la vejez. Y de tanto recordar en un momento me dice, sí, tal vez la memoria es algo muy lindo porque te da como el testimonio de la vida que has vivido, pero a veces es una carga, ¿no? Entonces dice como olvidar es vivir, que va un poco en contra del sentido común colombiano y la frase que es recordar es vivir, ¿no? Entonces tiene como ese carácter dual de la memoria. Nos hace quienes somos, construye nuestra identidad, pero a veces nos ata el dolor, ¿no? Precisamente algunos, muchos de sus hijos se instalaron en Nueva York en los años 60. Para ellos era realizar el sueño americano, pero para tu abuela era algo terrible, ¿no? Que sus hijos se fueran tan lejos. Claro, claro. ¿Cómo lo vivió ella? Pues, digamos, aferrándose mucho a esas imágenes, ¿no? Coleccionando muchas de esas imágenes. El teléfono en la casa de mi abuela es una cosa fundamental. Ella todo el tiempo está esperando las llamadas de los hijos. En algún momento, en los noventas, fue por primera vez a los Estados Unidos y ella cuenta en la película su primera experiencia de ver la nieve, ¿no? Digamos que sus hermanos, también se ven en la película, migraron en los sesentas y ella creció viendo estas fotos de Nueva York de los sesentas, que todas, si uno compara Cali de los sesentas con Nueva York en los sesentas, la brecha era mucho más brutal. Y todas las fotos de los hermanos de ella parecen sacadas de una película de Hitchcock, ¿no? En Central Park, en la Estatua de la Libertad. Entonces, fue para ella ir como a un mundo mágico del que siempre había sabido por cartas. Y, de alguna forma, sí, fue duro para ella crecer sin, pues, terminar su vida sin ellos en Colombia. Pero, de alguna forma, ella también entiende que querían irse, porque a veces Colombia es un lugar muy complicado y hay una diáspora de la gente que, o por razones económicas o por la violencia, no aguanta más y se va. Y ellos son parte también de eso. Ante esas dificultades de la vida, ella dice en la película que hay que tener resignación y valor. Es una buena receta, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siento que es una de las recetas más reveladoras que ella nos da para la vida en la película. Es una mujer que vivió una vida muy dura desde que vivió en el campo y no había, por ejemplo, un sistema de salud como el que hay ahora. Bueno, en Colombia el sistema de salud es muy malo, hay que decirlo. Pero, digamos, en esa época las tasas de mortandad infantil eran muy altas y ya se le murieron tres o cuatro hijos. Entonces, crió cinco y se le murieron cuatro, ¿no? Entonces, en ese modo de vida ella desarrolló una actitud de la vida que es muy interesante y que creo que está en la película, que es como entender que la vida es como tragicómica, que cada tragedia con el tiempo a veces tiene como algo para reírse también y aprendió a vivir de una forma muy positiva en medio de esas pequeñas tragedias, ¿no? O grandes. Una de esas fotos es una foto arrancada en la que se veía a su marido solamente con los brazos y las piernas. ¿Tan mal genio tenía que rompió todas las fotos de un álbum? Sí, sí, sí. ¿Te contó eso? Es chévere también para promocionar otra parte de la peli. Hicimos un proyecto de realidad virtual que está paralelo en el festival y donde mi abuelo estaba es mi abuelo Mardo. Entonces, él un día se emborrachó y tuvo un problema con mi abuela, seguramente por algún amante que tenía o algo así, como lo cuenta mi abuela. O sea, se emborrachó y arrancó todas las fotos del álbum, pero se ensañó también con su propia imagen. Entonces, de él encontré muy poquitas fotos en el documental que están allí y no sé, como que en esta obra de realidad virtual, el nombre que le puse a su arquetipo, porque traté de construirlo como un arquetipo, es el ausente, ¿no? Es como alguien que quiere vivir y no dejar huella, ¿no? Pero... El hecho de destruir esas fotos quizás es una manera de luchar contra el olvido, contra la memoria, no sé. Yo creo que sí, yo creo que tenía como una cierta pulsión de muerte, como no querer ser recordado, ¿no? Pero a la vez, yo a veces veo cosas de mi abuelo Mardo en mis primos que se criaron en Estados Unidos, que son tercera generación de migrantes, y pienso cómo a veces la ausencia también deja una forma, ¿no? Pero la foto más genial de la película es sin duda la que está sentado, tu abuelo Mardo, en la cubeta del baño, borracho, y durmiendo. Exacto. Te explico cómo hizo esa foto. Sí, 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 pues ahí está la peli, es muy bueno. No es parte de esa trágica comedia. Ella dice que estaba cansada de que se emborrachara todo el tiempo y luego no se acordaba de nada. Entonces ella fue, sacó la cámara para dejar un testimonio de lo horrible, como dicen en la película, lo horrible que es estar borracho y no acordarse después. Y luego cuenta que los dientes se le cayeron. Bueno, ahí tiene como ese humor negro que hay. Contra la angustia del paso del tiempo, quizás el alcohol no puede ser un antídoto, ¿no? Yo creo que sí, el alcohol es algo que, yo creo que esa es como su función. Con moderación, naturalmente, bebido con moderación. Con moderación, claro. Se vuelve, con moderación es como un antídoto, un somnífero un poquito que lo duerme a uno y lo hace ser más feliz y con exceso, pues, borrarse, ¿no? Es como acercarse un poquito a la muerte. Entonces yo siento que el personaje de mi abuelo siempre está rodeado por esa cosa entre el disfrutar, que es el alcohol, y cuando se va la mano, el exceso de estar un ratico muerto, ¿no? Para no aguantarse la vida que a veces es tan pesada. Por cierto, ¿sabías que tu madre no quiso darte el nombre de tu padre por extrañas razones? Pues, digamos, en la película está, ¿no? Pero tú lo sabías antes de rodar la película. Yo sabía algunas cosas, porque, digamos, fue parte de mi infancia como esta tensión entre mis padres, pero digamos que cuando empecé a hacer la película, yo hago que mi abuela revele muchas cosas, pues, que yo también tengo como un límite para cosas que puse y no en la película, pero digamos que lo que entendí con el tiempo es que si yo estaba tratando de hacer esta película de una familia fragmentada en miles de... que en una diáspora y al mismo tiempo en las imágenes que son como un correlato de esa diáspora, al mismo tiempo mi propia fragmentación familiar tenía que hacer parte, ¿no? Yo tenía que mostrar por qué yo como sujeto esa fragmentación me compele. Entonces era un poco la historia de mis papás, ¿no? Como no hay una foto de ellos juntos en la película, sino que los muestro mi mamá afuera de la casa y mi papá en su casa encerrado porque tenía un problema con mi abuelo. Entonces era como un acto de honestidad mostrar, ok, bueno, mi familia también está fragmentada, mi familia más pequeña, más nuclear, y eso es lo que mi pulsión como director que me hacía hacer esta película, ¿no? Era como... En nuestra época los teléfonos inteligentes han acabado con las fotos de papel y sobre todo con la importancia que tenían esas imágenes para nuestros padres, ¿no? Es una pena finalmente, ¿no? Sí, sí. Ya nadie revela fotos. No, ya nadie revela fotos. Hay un artista muy interesante que se llama Joan Foncuberta que le dice a eso la posfotografía. Compatriota mío, por cierto. Sí, sí, sí. Entonces antes la fotografía era para recordar, ¿no? Imprimirla, esperar, ¿no? Y ahora la fotografía está en el celular y de alguna forma pierde ese valor de memoria y tiene un valor de presente que se vuelve de alguna forma desechable, ¿no? Y hay que hacer otra para... Y antes había como este discurso íntimo, tal vez, tal vez del éxito. Por ejemplo, con los migrantes, las fotos de mis tíos tratan de mostrar que la están haciendo, pero su circulación era más íntima y ahora todos estamos tratando de mostrar que estamos felices. Entonces hay algo que se subvierte del uso original. ¿Cómo han reaccionado a tus familiares, tus tíos, tus sobrinos? ¿La han visto, imagino, la película? Sí, sí, sí. Pues yo siento que siempre... Yo traté de ser muy respetuoso con mi familia, como de mostrar las cosas que yo creo que son universales a otras familias, de no caer como en el amarillismo y caer como en el reclamo, en las revelaciones, sino mostrar, bueno, esto es una familia como todas. Hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Y yo siento que la relación ha sido como positiva. A veces van y me hacen algún reclamo entre risas de yo no quería que esto se contara o algo así, pero nunca ha sido como un motivo de conflicto. Y pues también es entender que es algo que es fundamental en la película, es el punto de vista de mi abuela, de esa historia. Y la memoria es así. Todos contamos la historia desde nuestro punto de vista. Y ese es también el valor de la película. Tiene algo de catártico esa película para ti, pero sobre todo también para tu abuela. ¿Cómo está tu abuela? Mi abuela, digamos, durante el hacer de la película tuvo que tener una operación, dos operaciones de cadera después de la película, pero mientras estábamos rodando, se puede ver que ella llega a un momento donde está en silla de ruedas. Nosotros rodamos con mi abuela en silla de ruedas. Aparentemente el médico nos dijo que había que seguir rodando, que ella tenía que tener actividad porque necesitaba, porque iba a ser peor si no se movía o si no hacía nada. Y aparentemente el problema era la rodilla en ese momento. Luego terminamos de rodar la película dos meses después. Ya la van a operar de la rodilla, pero el médico nota que el problema puede ser otro y le manda una radiografía de cadera. Y resulta que la rodilla estaba intacta. El problema era de la cadera y mi abuela rodó y estuvo dos meses con la cadera fracturada. Entonces fue un acto de valor increíble. No te lo perdonará jamás. No. Cuando llego al hospital a visitarla, me dice, está el médico y dice, este es el que me torturó. En fin, ya lo saben. Tienen una oportunidad este miércoles 7 a las 18.30 para ver la película Ejercicios para la memoria del realizador colombiano Hernán Barón en el cine Reflect Medicis aquí en París dentro del marco del panorama del cine colombiano. Muchísimas gracias Hernán por estos minutos de felicidad. Y permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasso quien se ha ocupado hoy de la realización del programa y también enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina y seguro que también en Cali gracias a una cadena de televisión uruguaya internacional que se llama Canal U y emite desde Montevideo ahí en Puebla. Pues qué lindo Muchas gracias A ti Y a ustedes muchísimas gracias también por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional ¡Gracias!